Mis tatuajes. No sé, primero que me encanta, considero parte de los métodos de embellecimiento, así como la gente, no sé, considera que el maquillaje es un arte de embellecimiento. Yo considero los tatuajes, tipo, siento que me hacen más linda. Que mientras más tatuajes tengo, me gusto más. Tengo una historia de un tatuaje que lo tengo acá, que bueno, que no sé de mucho, pero es una lira, es la lira de Orfeo. Es una historia que cuando hubo un momento de mi vida donde me encanta leer y estaba como obsesionada con toda la mitología griega y toda la vaina. Y la historia de Orfeo es que él hacía una música muy hermosa y tenía una lira donde cada una de las cordas representaba una de las ninfas, ¿no? Del monte del Olimpo y toda la vaina. Y él hacía como una música muy hermosa con su lira. Un día se enamora, pero Ares en forma de serpiente mata a su mujer y la lleva al infragundo. Entonces él, tipo, sumido en una tristeza. Nada, como que lloró, 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 hasta que a veces le dijo como, che, amigo, dale, anda a buscar a tu mujer. Yo hago un trato con vos. Vos entrás al inframundo, la encontrás y solo la vas a poder sacar de ahí si te das la vuelta y confías que ella viene caminando detrás tuya. Y ya. Y yo te dejo que tu mujer se queda como con vos. Entonces el chabón baja al inframundo y con su lira congela todos los monstruos del inframundo, ¿entendés? O sea, épico, porque su música era tan hermosa como que paralizaba a las bestias. La encuentra y le dice como, bueno, nos fuimos, vamos. Y él tenía que confiar que ella caminaba detrás de él y nunca mirara hacia atrás a su salir. Y cuando llegó a la puerta del inframundo, cuando él estuvo afuera, él se giró y ella estaba detrás de él, pero no había terminado de salir del inframundo, entonces no la pudo sacar. Y era todo trágico y triste y nada, se murió de triste. Lo despedazaron unas como ninfas que querían su amor porque era todo lindo y hacía música linda. Lo cortaron en pedacitos y se murió. Y Hades decía que él no había sido lo suficiente valiente para quedarse en el inframundo a vivir con su amor, con su amada. Y nada, me pareció como tan trágico, pero tan lindo al mismo tiempo, como que con esta connotación musical que decidí tatuarme una lira.